Nuestros intendentes e intendentas representan al Presidente de la República en cada una de nuestras regiones. En una espectacular jornada esta mañana, hemos compartido con ellos los desafíos que cada uno de nosotros tiene para nuestras regiones. En el caso nuestro, de la Subsecretaría de Desarrollo, transmitirles no solo la fuerza para desarrollar su labor, sino decirles que queremos ser ese vehículo, ese músculo que le permita a ellos en las intendencias y en los gobiernos regionales y a través de ellos en los municipios que el trabajo encargado por el Presidente de la República llegue a cada rincón de nuestro país.